Buenas mi gente, les habla Diego Santana de su programa de la cancha a la calle, hoy contentos con la victoria sobre el Junior de Barranquilla, 2-1 ganó el Deportivo Cali y toda la hinchada estaba contenta, impresionante victoria desde el minuto 1 hasta el minuto 99, porque fueron 99 minutos que se jugaron fútbol y fútbol del bueno, porque el Cali todo el partido dominó, todo el partido propuso y hay ahí algunos que nos decían, y es que el Cali solamente le gana a los equipos chicos, aquí está la respuesta mi gente, no solamente le ganamos a los equipos chicos, también se le gana al de mayor inversión, al que mejor nómina tiene del país, que es el Junior de Barranquilla y en condición de visitante, que no es lo mismo. El profesor Alfredo Arias supo proponer el partido del principio, comenzó con Di Amores, Harold Gómez, Menose, Arias, Andrade, en el medio del campo con Joan Valencia, Robles, Vázquez por la derecha, Velasco por la izquierda, Arroyo en la mitad y en Punta Adangelo. Nuevamente, antes del partido escuchaba, otra vez Arroyo, otra vez Velasco, les recuerdo que el que mantiene con los jugadores es el profe Arias, el profe Arias es el que sabe por qué los mete, y hoy Arroyo para mí jugó un buen partido, en lo que duró en el campo de juego jugó un buen partido, y el chico Velasco, que casi no tocó el balón, como la mayoría de los hinchas hubiese querido, cumplió una labor táctica, porque sin el balón también se juega, mi gente, sin el balón también se juega, y el lateral de Junior nunca, bueno, por no decir nunca, casi nunca, salió, hasta que él salió del terreno del juego, hablo del chico Velasco. El Cali, como les contaba, comienza atacando, proponiendo el fútbol, va, tiene una con Vázquez, tiene el penal, que fue penal, fue mano, lamentablemente Vázquez lo estrella contra el palo, y no nos podemos colocar en ventaja. Cuando Junior ataca, lo hace siempre por la vida inestrosa, individualidad, no como equipo, solamente individualidad, y en las que lo exigieron, en las dos respondió. Un balazo de Inestrosa, a quemarropa, bien de amores, y en la segunda jugada de Inestrosa, desde fuera del área, también bien de amores, porque la alcanza a sacar, sino que el árbitro no ve, y no pita tiro de esquina. Se acaba el primer tiempo, el Cali no la mete, y al inicio del segundo tiempo, cambian al chico Velasco, e ingresa Michel Ramos. El Cali, claramente, vuelve a su idea de juego, a querer atacar, pero ya Junior mejora un poco, toma un poco más el balón, se equiparan las cargas, hasta que el Cali nuevamente, vuelve a atacar al Junior. Se da cuenta que el Junior es flojo en la parte defensiva, y que si le coges el balón, le ganas el partido, mínimo se lo empatas, pero el Cali le hizo mucho daño el día de hoy al Junior. Luego llegan los cambios de arroyo, entra Colorado por Valencia, porque ya tenía amarilla, entra Marco Pérez, y el Cali en el partido arma tres figuras de juego. El técnico Arias tiene muy bien trabajado el equipo, me gusta porque cuando el técnico ensaya una idea de juego, no se detiene, ni se casa solamente con uno. Hoy se demostró que el Cali puede jugar a varias cosas, a lo que el partido le pida, y que el mensaje a los jugadores le llega clarito, cosa que algunos técnicos no suelen sustentar en el terreno de juego. Llega un tiro de esquina, se anticipa Marco Pérez Apajoy, cabecea y pone el 1 por 100. Bien Marco Pérez se saca la sal, y ya los hinchas pensaban en la niña locutora que dijo que se iba a desnudar, si Marco lo anotaba. Inmediatamente Junior empata el partido en un descuido de Ramos que no presiona en la marca, Menosa se queda también colgado, y aparece Zambuesa y la manda a guardar, la ley de Lez. Eso es inmediato al gol de Marco Pérez. Vuelve el Cali a tomar la iniciativa, se equivoca Teófilo Gutiérrez, la recupera, salen rápidamente por la banda izquierda con el chico Vázquez, Vázquez da un pase de ese impresionante al vacío, y llega Marco Pérez, o Mbappérez, o Marco Díos como ustedes lo quieran llamar, y con una definición exquisita marca el 2 por 1. Y el Cali se pone en ventaja, merecidamente, y la hinchada del Cali contenta porque anota uno de los dos delanteros. El Cali maneja el partido, mete a Avalanta, mete al chico Jason Torosa, y el Cali mantiene el resultado. El Junior quiso ir por el empate, no lo logró. Cali con tranquilidad, les digo que tenemos un gran central, hemos ganado una experiencia con Arias. El portero Amores responde cuando lo exigen, hoy, como hace mucho tiempo, no se veía un partido excelente de Andrade. Andrade por la punta izquierda, salió demasiado hoy, aportó un ataque, aportó en defensa, fue tranquilo. La verdad, hace mucho tiempo no vi a Andrade así. Lo cierto es que el Cali es líder con 19 puntos, invito, se viene el partido con Alianza, de local, esperemos que vuelvan los 3 puntos a casa nuevamente, para lograr 22, y comenzar a asegurar la clasificación. Cali, merecido, tenés ese triunfo. Alfredo Arias, lo felicito, a usted y a sus muchachos. Hace mucho tiempo el Cali viene jugando bien, incluso desde el semestre anterior, desde el año anterior, no se le dieron las cosas, y esperemos que este año sigan por la misma senda y puedan consolidar con lo que todos queremos. Déjenos sus comentarios aquí abajo, qué opinan ustedes de la formación, cómo les gustó, los movimientos de Arias, cómo estuvo en el terreno de juego el equipo, qué les gustaría seguir viendo de ahorita en adelante. Suscríbanse y activen la campana para que siempre que hablemos de lo glorioso les llegue la información. Que tengan un excelente día, amigos.